Este fin de semana, el IEPC organizó un debate de las y los candidatos a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, evento en el que Francisco Rojas Toledo, candidato de Movimiento Ciudadano, Willy Ochoa Gallegos de la alianza Va por Tuxtla y Carlos Morales Vázquez, aspirante por Morena, decidieron no participar. Al respecto, la barra chiapaneca de abogados señaló que no existe ninguna disposición legal que obligue a los contendientes a participar en estas prácticas. Sin embargo, es un ejercicio que, lejos de beneficiar a las y los participantes, ayuda a la población a conocer las propuestas que estos tienen. No existe ninguna disposición legal que los obligue a que se haga un debate. El jurista señaló que al no verse obligados a asistir, prefieren no hacerlo, ya que lejos de ayudarlos podría resultar lo contrario. Sin embargo, si un sector interesado en proponer que esto sea obligatorio, podría hacerlo. Pero no han existido propuestas al respecto, ya que se necesita el 1% del padrón electoral para promover una ley. Para Mega Noticias, Lisbeth Leite.